... ...que en quechua significa algo así como la casa del cóndor. Nos van a ofrecer en esta su primera intervención con ritmo de salla una canción popular boliviana, La fiesta de San Benito. Con la salla de Tundiki bailando, donde se ha metido mi negra, cargada de su agüita cantando, cargada de su agüita bailando, donde se ha metido mi negra, con la salla de Tundiki cantando, con la salla de Tundiki bailando, con la salla de Tundiki cantando, con la salla de Tundiki bailando. Lega, samba, hume, punante, siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los delitos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los delitos. ¡Vamos! Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, que está durmiendo en su caballo, que está durmiendo en su caballo. ¡Vamos! Un viejo caña con su caballo, que está durmiendo en su caballo, que está durmiendo en su caballo, que está durmiendo en su caballo. ¡Vamos!